La innovación es la manera que encuentran los seres humanos de resolver las situaciones en el lugar y con las condiciones que se presentan. Y eso fue lo que nosotros hicimos, seguir el sentido común de lo que nos dictaba el día a día. En estos años hemos intentado prácticamente todo. En Finca Marta producimos miel, producimos leche, producimos carne, mortaliza. Producimos posturas de plantas que distribuimos a los agricultores cercanos. También distribuimos semillas. Cuando hablamos de resiliencia o cuando hablamos de sostenibilidad de los sistemas agrícolas, no se puede soslayar el ser humano. Y esa es la manera en que quisiera ver la agricultura interconectada de muchas maneras. Es decir, que las personas sientan la agroecología como la manera más segura de lograr la sustentabilidad y la soberanía alimentaria de nuestro país.